hola muchachas vine aquí a esta tienda home goods porque ando buscando unas ollas y unas cazuelas ahorita las veo de miren muchachos ando aquí en home goods porque ando buscando un florero porque quiero poner como bueno estoy buscando dos porque quiero para para la chimenea y otro que quiero poner en el área donde voy a quitar el arbolito entonces ando mirando aquí ya salí muchachas este ya salí ahorita de la tienda que si ocupaba esas cazuelas porque las que yo ya tengo que están como ya estaban así todas bien viejitas entonces pues no viejitas lo único es que no me duran mucho no las de cuidar y por eso compro unas que no estén tan caras para pues no no estar tirando tanto tanto dinero y vine a comprar unas ya ahorita lo bueno es que ya no está que ya no está lloviendo ahorita que llegué estaba chispeando porque estaba chispeando poquito este ya se quitó ahorita voy a ir a traer este a la tienda que voy a hacer de comer como está un poco frío y citó se me antojó como un picadillo déjenme ponerlas aquí adentro se me antojo un picadillo y voy a ir a comprar la carne ahorita para para hacer de comer yo casi siempre que cambio mis cazuelillas no compro tan caras como les dije ahorita por lo mismo porque aparte de que me gusta estar cambiando las cosas a cada rato no no me gusta estar mucho tiempo con las cosas ok ya ahorita ay ya empezó a chispear otra vez ahorita las veo allá en la otra tienda ok muchachas ahorita que estaba subiendo las cosas comenzó a a chispear un poquito a lloviznar no sé cómo le digan díganme ustedes ahí puestos y briciar y ya nos vamos a la otra tienda a la tienda para para hacer de comer porque ya es tarde se me va a hacer tarde muchachas hoy voy a trabajar hoy voy a trabajar y el día de hoy tengo mucho el día de hoy tengo mucho trabajo que bueno que tengo trabajo porque si este ya les había dicho que yo creo que en el video de ayer que este fin de semana aunque me la pasé muy bonito aunque me divertí con mi familia pero pues ya saben uno como mujer este no como mujer siempre tiene ahí que sus días verdad y este ahorita las veo porque voy a manejar ya llegué y ahorita me voy a poner a acomodar este pues lo que traje de la tienda este yo creo que ya más al ratito o ya que laven las ollas se las enseño y me queda muy poquito tiempo muchachas para ponerme a recoger a ponerme a hacer de comer y acomodar las cosas que traje a lo mejor las dejo por ahí para que para platicar un ratito pero si no ahorita si no ahorita las veo aquí tengo ya las cosas que traje voy a hacer un picadillo y estas de aquí fueron las cazuelas y las ollas que que me compré ya había mirado unas pero no me las quise traer porque no no estaban como el así el set y yo las quería así en este color clarito entonces traje esta chiquita entonces la que las que ya ya tenía ya estaban muy muy rayadas de aquí no las uso por tanto tiempo pero no las lavo como como se deben y se rayan de aquí de abajo agarre esta más hondita y necesito como que una más un poquito más hondita todavía esta y esta de aquí esas fueron las que compré si se ven bonitas ahí quería que resaltaran porque como tengo en lo negro aquí entonces yo quería que resaltara aquí en la estufa y si como que le hace contraste al color de ahí y por eso estaba esperando para poder encontrar en este color más nada más que me hizo falta la otra más la otra más grandecita y aquí tengo lo que compré para hacer el picadillo ahorita que ya lo lave y lo tenga listo les muestro cómo lo hago yo esta es la verdura que yo le voy a estar poniendo le voy a poner papa a chayote apio hierbabuena este zanahoria le voy a estar poniendo una calabacita y un chile de estos buenos creo que se llaman y aquí tengo la carne molida y aquí ya puse a hervir los jitomates que voy a picar esto y ahorita las veo ah aunque hay muchas cosas ahora sí ya tengo aquí la cazuela le voy a poner poquito aceite y también le voy a estar agregando poquitas poquitas cebolla le voy a estar agregando poquita cebolla yo ya la piqué aquí y también le voy a agregar poquito ajo picado yo tengo este así ya para no estarlo picando a ver si alcanzan a ver ahí y una cucharadita de ajo y nada más vamos a nada más vamos a esperar a que se deshidrate poquito la cebolla mientras ya tengo aquí debiendo los jitomates espero que alcancen a mirar ahí ya le voy a agregar la carne molida la carne molida que yo compré es de res le voy a agregar una hojita de laurel poquita pimienta y una cucharadita y una cucharadita de polvo de saldo de pollo y lo voy a tapar mientras voy a ir a moler el tomate este lo voy a dejar tapado para el caldo yo le voy a estar poniendo un chile chipotle de estos le voy a poner yo y también le voy a agregar un pedacito de cebolla y poquito orégano orégano le voy a agregar ajo y también le voy a poner una cucharadita de caldo de pollo y le voy a agregar poquita agua después de la que cocí los jitomates ya le voy a agregar el chitomate que licua ahorita y ahorita le voy a agregar la zanahoria ahorita le voy a agregar lo que fue la zanahoria la papa y el chayote y ahorita le voy a agregar lo que fue la zanahoria la papa y el chayote y le voy a agregar poquita más agua y lo voy a dejar tapado un buen rato mientras eso se va a coser ahorita un poquito y tengo ahorita le voy a agregar lo que es la calabacita el apio y también le voy a poner un chilito de estos y la hierbabuena pero como esto se cose más rápido lo voy a poner después mientras se cose eso pues me voy a poner a lavar estos trastes que ensucié ahorita y si muchachas que tal y que tal su día no sé si ya las manché ahorita o que onda díganme que van a hacer de comer el día de hoy yo ya me estoy dando ahorita un poquito más de prisa porque yo trabajo en la tarde y pues me levanté tarde aprovecho para dormirme en la mañana y descansar por eso es que no me alcanza el día porque me levanto tarde pero ahorita ya me voy a poner a lavar los trastes y ya con eso yo creo que estaría lista mi comida y aunque no termine a mí pues sí sí me ayuda aún y los niños así que ya de perdida la mayor parte ya la hice yo ahorita las veo y aquí vamos ya muchachas con la lavada de trastes otra vez porque ya saben que esto no se termina nos toca lava y lava y lava trastes yo creo que esto es el trabajo de todas a diario y pues ni modo muchachas hay que darle rapidina la lavada de trastes para seguir haciendo pues nuestros pues nuestras cosas nuestros deberes muchachas y pues la verdad que así mirándolo en el vídeo hasta me dan ganas ahora sí de seguir lavando trastes como que me animo yo sola y por fin ya me quedan poquitos trastes ya se me está llegando la hora para ponerme a trabajar así que apenas me va a dar tiempo para comer y para irme a trabajar muchachas así que ya de perdida los trastes se van a quedar limpios ya no voy a tener tanto traste sucio que queso mercenaria y y y muñecal y y y y Ahora sí, ya le voy a agritar la siguiente verdura Y esto lo voy a dejar ahí otro ratito, ya nada más en lo que termina de cocerse la verdura Ya terminé muchachas de lavar los trastes, es la tapadera de la olla Pero ya tengo mi pila de trastes limpios aquí, me estoy tomando un té Un té, pero ya está frío, un té frío Y por aquí, por aquí andamos así muchachas, ya casi están Ya llegó aún y ya llegaron los niños de la escuela Ya en un ratito más ya vamos a comer Y ya me voy a ir a trabajar un rato Voy a ir a trabajar un rato, voy a partir ese melón Me antojó el día de hoy ese melón, pero no lo parto todavía Porque si lo parto no van a comer por estar comiendo fruta Entonces ese ya se los voy a dar después de la comida Y tengo sueño, más sueño Tengo mucho, 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 mucho sueño Cuéntenme muchachas que van a comer ustedes el día de hoy Miren Mi mandilito del día del amor y de la amistad Y ese arbolito muchachas ya se va ahí Hasta el año que entra Se va a ver triste ahí Se va a ver solo, pero ya ando pensando que voy a poner ahí Además que ya se acercan pues las decoraciones Por el día de acción de gracias Ya ves que pues se nos da aquí De andar decorando ahora sí que con conejitos Con puros colores ahora sí ya más primaverales Y por eso yo a mí no me gusta quitar todo lo de navidad Y ahora pues ya lo incluí el día de San Valentín Pero yo creo que el día que estén viendo este vlog Va a ser para el día 14 de febrero Pues les deseo que se la pasen bonito ese día O este día para mí ya se acabó Ahora sí que navidad y el 14 de febrero Y quizás el próximo vlog ya no miren Esta decoración de ahí Ya no voy a traer este mandilito Se van a ir las decoraciones Todo ya me voy a poner a recoger Yo creo que mañana Si tengo ganas y energía Voy a recoger el día de hoy en la noche Y pues muchachas No sé si las vea ahorita en otro pedacito de vlog Porque ya saben que me voy a trabajar Pero espero poder despedirme de ustedes Y si no pues les mando muchos besos Oh esperen me quería mandarles saludos A Martita Méndez Muchas gracias Martita Méndez por estar viendo mis vlogs Te mando un beso, un abrazo y muchas bendiciones Muchas gracias por estar viendo los vlogs También tenía un saludo Para la abuelita tapatía vlogs Muchachas Si no están con la abuelita tapatía vlogs Las invito a que vayan al canal de ella Ella acaba de cabalar Ella apenas acabaló sus mil suscriptores Vayamos a apoyar a la abuelita tapatía vlogs El link para su canal está en la cajita de descripción De todos mis videos Para que chequen También le quería mandar un saludo De Jaramillos Tiene un canal de vlogs también Por si gustan pasar a visitarla a ella También el link de su canal está en la descripción También quería mandarle saludos a mi hermanita A la hermana de Charlie Un saludo Hermanita Un beso Un abrazo Y bendiciones Y esos fueron los saludos del día de hoy Y como les digo Si más al ratito me da chanza Les pongo otro pedacito Y si no pues aquí me despido Y así es como quedó ya el picadillo Ya nada más le voy a poner poquito limón A ver qué tal quedó A ver si no me quemo A alguien se le quemaron las tortillas ya Ya se me acabó la pila Aquí voy a hacer un retoque ahorita de color Y voy a dar un baño de color Para emparejar los colores Y voy a cubrir un poco de cana Y comentario Y comentario Y nói Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la secadora. Duele mucho, mucho. Necesito... Necesito comprarme otra secadora. Las limpio porque están muy gruesas. Necesito comprarme otra secadora porque esa está súper pesada y me duele mis manos. Me duele esta mano hasta la espalda, hasta la espalda. Me da el dolor de lo pesada que está. Ahora, también me voy a poner a lavar una ropa porque tengo que ponerme a lavar. Estoy cansada. Estoy cansada. Ya se me murieron mis flores. Ahí está la licuadora. Y, pues ahora sí, aquí voy a despedir el vlog del día de hoy, muchachas. Este, los saluditos se los puse creo que ya hace ratito, pero ahora sí voy a despedir el vlog del día de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Bye.